Bueno, pues que buena pinta todo, ¿eh? Estamos en el Petit Soup, pedazo de pasteles, pedazo de helado que voy a tomar un heladito con mi hermano. Hola, Juanita. Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, muy bien. Estamos muy bien. Aquí es una tarde. Una tarrina de flan de tocino que tiene muy buena pinta y otra de chocolate. Bueno, pues nada, aquí está mi heladito. Qué bueno, Dios. Así que toca merendar en el Petit Soup. Siempre consumir en el comercio local. Siempre. Bueno, hasta luego. Adiós, Juanita. Hasta luego. Ay, que está por aquí. Que me va a llevar el heladito. El heladito, el heladito.